Ahora sí vamos a hablar de las universidades, en qué situación se encuentran, qué diferencias hay entre la universidad pública y la universidad privada, los conflictos que tienen internamente cada una de ellas, todo esto por supuesto lo vamos a hablar con Juan Antonio Lázara, él es doctor en Historia y Teoría de las Artes. Hola Juan Antonio, ¿cómo estás? Te saludo a Paz. ¿Qué tal Paz? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Universidades feudales. Sí, mirá, uno tiende a creer que la universidad, la educación, hay gente muy buena, muy culta, muy instruida, que brinda generosamente su tiempo para mejorar a la sociedad, ¿no es cierto? Exacto, esa es la idea que tiene la sociedad de las universidades, ¿no es cierto? ¿No te parece que esa es la imagen que hay de las universidades? Sí, ¿cómo lo ves vos, Juan? Yo lo veo estando de adentro, veo que la universidad es feudal en Argentina todavía, no todas, pero muchas universidades son como en el feudalismo, hay tres castas, los nobles, que son los dueños de las universidades, o los rectores en el caso de las públicas, después hay como una especie de clero, que son los consejos de administración, y después están los vasallos, que son los docentes. En las privadas, los docentes en condiciones miserables de trabajo, en las públicas hay docentes que trabajan a don Orem, muchísimos, hay otros que trabajan por muy poco dinero, y así dividido entre estos tres estamentos, están arriba de todo, en la cúspide de la pirámide feudal, los rectores, los presidentes del consejo de administración, que se hacen reelegir indefinidamente, por el consejo superior, que son sus amigos. No sé si me explico, vos sabés cómo funcionan los sindicatos, más o menos, ¿no? Los sindicatos esos que hay sindicalistas eternos, que hay elecciones, hay elecciones. ¿Y qué pasa con esas elecciones, Juan? Y bueno, que los electores son afines al que está arriba de la pirámide, entonces las reelecciones son indefinidas. Entonces tenemos universidades públicas que hace 40 años que está el mismo rector, o 30 años, o 20 años, ¿no? Y eso, Juan, ¿considerás que es un problema que esté un rector durante tantos años? Y a mí me parece que es un problema que en una institución universitaria, ya sea, son todas nacionales, ya sea de gestión privada o de gestión pública, no haya una renovación de autoridades, no haya una verdadera democracia, donde se pueda renovar la autoridad, porque es distinto a una empresa privada, que hay, bueno, hay socios, hay, digamos, un consejo de administración integrado por gente que tiene acciones, ¿no? Pero en una universidad que es de derecho público, ¿no es cierto? No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Que haya dueños, como en un sindicato, que haya gente que se haya apropiado de esa institución, ¿no? Que haya sindicalistas que están hace 40 años dirigiendo una institución como si fuera la empresa propia, ¿no? Claro. Entonces, en muchas universidades pasa lo mismo, y eso no se dice, no se declama, porque también hay sistemas represivos en las universidades. No te creas que es todo tan idílico, ¿no? Claro. Juan, en relación a las políticas que quería tomar Javier Milei en cuanto a la privatización de la universidad pública, que se habló en su momento, ¿considerás que es una solución a esta problemática? No, no, en realidad, si te digo yo, en concreto, no he escuchado nada que se hable de privatización de universidades públicas. Lo que sí, a mí me parece que es muy saludable, y esto entre nosotros que acá no tenemos nada, hay muchos directores de institutos de investigación públicos, decanos de universidades nacionales, que estarían muy, muy, muy de acuerdo con Arancelar, porque ese es otro problema, la universidad pública no puede Arancelar por ley, ¿no? Entonces resulta que tenemos gente que te gasta en el Starbucks de la vuelta, te gasta 10.000 mangos en un café, y no quiere pagar 30.000 pesos de Arancel mensual, ponerle por mes, para poder mejorar a su universidad pública. Entonces, Arancelar a mí me parecería que sería una solución bárbara, pero tenemos muchos dinosaurios de la Unión Soviética dirigiendo universidades, que difícilmente lo permitirían. Claro. Juan, en relación a los salarios de los docentes en las universidades, ¿esta podría ser una solución la que planteás? El hecho de que si el arancelamiento que se aplique a las universidades públicas queda dentro de la universidad, o sea, no va al Tesoro Nacional o va a otro lado, y después vuelve en migaja, porque eso también puede pasar, ¿no? Es muy importante que si se arancela la universidad, esos recursos no salgan de cada universidad, queden ahí adentro, y ahí se distribuyan en becas para... ...importante, a docentes, que hay miles de docentes ad honorem, hay miles de docentes que cobran centavos. Sí, es terrible. Te digo más, yo hay universidades privadas que... Mirá, no te voy a dar nombres para evitarnos cartas de documento, pero hay universidades privadas que yo dictaba materia teniendo 35 años de antigüedad, que ni siquiera retiraba el cheque, o sea, no... Ni me fijaba cuánto era la transferencia, porque a lo mejor era menos de lo que vos gastás en un almuerzo, lo que me pagaban por mes, ¿no es cierto? Es terrible. Y eso no se dice porque la gente tiene miedo, hay... ¿Cómo te puedo decir? Yo he visto casos patéticos, rectores que tienen un séquito de adulones, que parece como en la Edad Media que está el castillo con el señor Federal en un banquete y todos ríen de los chistes del rector. Igual, igual es ahora, ¿no? No en todos los casos, porque podemos hacer excepciones importantes, como las grandes universidades, te puedo asegurar, porque me consta, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, hay universidades que más allá de si tenés afinidad ideológica o no, hay consejos que se renovan las autoridades, que hay concursos, ¿no es cierto? No es todo igual, esto también hay que aclararlo, no es todo igual. En particular, yo conozco en profundidad la universidad donde hice mis cuatro títulos que tengo, que en la Universidad de Buenos Aires hay cierta, a veces, si tenés afinidad ideológica, si sos medio de centro izquierda, seguro te va a ir mejor que si sos de centro derecha, ¿no? O sea, también pasa, también pasa, Antonio, en los alumnos, ¿vos lo ves también en los alumnos cuando van a rendir esta ideología partidaria que se impone al momento de poner la nota en los alumnos? No, 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 eso no lo he visto nunca, nunca, y te digo más, te digo el fenómeno que está pasando transgeneracional, que los jóvenes, los jóvenes son, vos sos joven y me vas a poder reafirmar o no, o refutar, por supuesto, los jóvenes son neoconservadores, los jóvenes están hartos del progresismo nuestro, de mi generación, ¿no? El progresismo que ha destruido familias, ¿no? Que ahora la familia está destruida, entonces los jóvenes quieren volver a las formas tradicionales, es increíble, pero eso es un fenómeno que estamos viviendo, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, que los jóvenes son más conservadores que los adultos, por eso está el fenómeno electoral que estamos transitando, de algún modo también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con estos cargos, Juan, en donde un rector tiene mucho poder dentro de una universidad? Deja excluidos a ciertas personas que quizás tengan otro tipo de ideología, ¿no? Y eso por supuesto, porque imagínate que uno de los males de la eternización en el poder, que quedan siempre los mismos, la alternancia es buena en una institución democrática, porque hoy están los radicales, mañana están los peronistas, después están los mileístas, en Estados Unidos están los republicanos, los demócratas, pero si tenés universidades públicas, hablemos de las públicas, otro día si querés hablo de las privadas, que están siempre los mismos, o hacen un golpe, por ejemplo, a mí me tocó vivir en la Universidad Nacional de La Rioja, que al rector anterior le hicieron un golpe, o sea, se juntaron todos los alumnos de izquierda, estimulados por las autoridades y lo rajaron, o sea, no es que hubo elecciones, no, lo destituyeron, y ahora para poner, digamos, para democratizar la universidad, y ahora han pasado 15 años y están los mismos, ¿me explico lo que pasa? Sí, es terrible. Cambia uno y viene otro y se tarniza de nuevo otro, y así se arman capas sucesivas, capas arqueológicas, que después tenés, como los empleos públicos, a ver, ¿de qué capa arqueológica quedaste vos? Y entonces se va acumulando una costra ideológica que impide la libre circulación de las ideas. Claro. ¿Y qué pasa con el presupuesto que les dan a estas universidades? ¿A dónde va destinado ese dinero? En donde vemos que quizás hay docentes que, como recién mencionás, están trabajando gratis. En las universidades públicas, el Tesoro Nacional, bueno, se discute el presupuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y, en general, a las grandes universidades, a las universidades más antiguas, a las universidades más prestigiosas, a las universidades que tienen premios Nobel, le toca muy poco, poquitísimo, de presupuesto por alumno. Y a universidades nuevas, que se han creado por cuestiones políticas, en la época del kinerismo, por ejemplo, o que están en lugares remotos, que a lo mejor se crearon universidades con esa idea de la descentralización, pero que tienen muy pocos alumnos, que son ineficientes, que tienen docentes de baja calidad, esas reciben mucha plata. Claro. Que tienen... Como te conté en otra oportunidad, que hay universidades que de cada 100 se reciben 4. 4, no 40. Digo 4. De cada 100 se reciben 4. Esas reciben mucha plata. Pero las universidades grandes es increíble. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires recibirá, te digo, en términos aproximados, porque es un programa, una salida televisiva, 1.300 dólares por año por alumno, ¿no? Por decirte algo muy general. Eso equivale a 100 dólares por alumno por mes. Imaginate para una carrera como medicina, ingeniería, farmacia, lo que significa eso, ¿no? Y los institutos de investigación es otro capítulo. Las universidades que investigan, porque acá hay otro problema, investigar cuesta dinero, cuesta mucha plata, investigar no es rentable, porque no te asegura, digamos, nuevos conscriptos, nuevos alumnos. Claro. Entonces, pocas universidades investigan, porque no es rentable. Las universidades prefieren invertir en tener más cantidad de alumnos, porque al tener mayor cantidad de alumnos, tenés, si sos privado, tenés más ingresos por cuota, o si sos público, a la hora de pelear un presupuesto, vas a mentir o decir, digamos, que tenés muchos alumnos. Sin embargo... ¿Para qué? Para que te repartan más. Claro. Sin embargo, Juan, las investigaciones posicionan a las universidades en un rango. Entonces, me parece que el hecho de que haya un sector de investigación, por más de que no genere ganancias, es algo muy positivo para la educación. Pero, por supuesto, eso es súper positivo. Claro. En realidad, te digo más, una universidad que no investiga, como son la mayoría en la Argentina, ¿por qué le llamamos universidad? Una verdadera universidad cumple con tres funciones en la sociedad, que es investigación, generar conocimiento nuevo, ¿no es cierto? Total. Investigación para generar conocimiento nuevo, uno. Sí. Segundo, enseñanza, educación, formar, formar profesionales, formar investigadores, número dos. Y tercero, darle un servicio a la sociedad. Claro. Es extensión. ¿Cómo le damos un servicio a la universidad? Con cursos de extensión, con nuevos productos que se investiguen en sus laboratorios. Entonces, investigación, docencia y extensión. La mayoría de las universidades en Argentina cumplen con la primer premisa, que es docencia. Claro. Es decir, y una docencia muy limitada, que es un, como se decía en alguna época, enseñadero, digamos, que nos limitamos a reproducir ideas, a reproducir ideologías, no a crear nuevas ideas. Claro. Yo estoy, digamos, sí. Sí, vos estabas, sí. Te escucho. No, que yo te digo, yo me pongo como modelo porque tengo muchísimos defectos, pero si vos investigás, yo me dedico también a investigar, ¿no? Y lo que investigo lo aplico en mis programas que enseño. Pero, ¿qué pasa? Cuando una universidad quiere un docente, necesita un docente que responda rápidamente a la demanda. Entonces, me ofrecen, por ejemplo, asignaturas para dictar. Me dice, tenés que dictar tal asignatura. Bueno, dame un año que la preparo. Ah, no, es ahora. Bueno, no puedo. Entonces, ahí perdés horas y por lo tanto te baja el ingreso. Claro. No sé si se entiende cómo es el guarismo. Sí, exactamente, Juan. Sí, 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 te estamos siguiendo perfectamente. Juan, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero si te parece, para la próxima dejamos las universidades privadas. ¿Te parece? Bueno, y vos te veo muy bien formada. Así que, de algún modo, también es un orgullo de nuestra universidad tener jóvenes profesionales, porque no todo es negativo. A lo mejor yo, viste que los viejos nos volvemos medio pesimistas, pero no es todo negativo. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer otra salida hablando de las virtudes de nuestro sistema universitario, que es formar profesionales como vos misma, ¿no? Gracias, Juan, por estar conectado con nosotros. Juan Antonio Lázara, doctor en Historia y Teoría de las Artes, dialogaba con los... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.